Y 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 muchas flores de muchos colores y nosotros venimos a ese lugar vamos a saltar como maco rockin chan tuvimos que registrar a los mami y yo ahí porque gracias no nos registró no había cuatro tickets pero faltaba nuestra información y estamos esperando aquí para que ella termine de hablar para que nos atiendan y al parecer es para allá abajo que se va con esa escalera vamos a ver yo creo que es tu primera vez aquí pero si te gusta Puedes usar lo que pagas hoy en el mes, pero en vez de pagar cada vez que llegas, solo pagas una fea por mes y puedes dejar por 30 días. Ok. Vamos a ver cómo te gusta. Y luego traje tus zapatos. Y una larga. Una larga. Gracias. Gracias. Esto es esta. Todo está ahí. Gracias. 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 Hay locos incluidos. ¡Yay! Hay locos. ¡Yay! Para allá vamos. Hay que ponerte a la media. En la base poniéndote a la media. Yay! Ponerte. Así, no puse. Se ve nombrado sobre las hojas. Un puseil. Yenás. Misada. Por apps. Podernos. Adcasteros. Sol Cone mercado. Y Computer. Comparte. S attorney. Por europa. alquilamos casilleros pero tuvimos un suceso más adelante con esos casilleros ya verán usamos el baño primero porque tenemos que no subir al baño y luego vino la diversión tírate yo creo que alguien quería venir más no pero ella me tiraron y ahora es como yo me salgo ah pero tienen silla de masaje este fue el quemadito y como eh te sientes como que tu estas en el aire de verdad mami quería venir mas que diana para acá y 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 un break de agua podemos salir a beber agua a comer aquí y vuelve entrar pero me estamos destruidas lo que les iba a contar del casillero era que sólo se podía abrir una vez después que tú le abría ya no lo podía no lo podías volver a abrir a menos que tú pagaras 6 dólares pero nosotros pagamos 3 dólares que era para abrirlo una sola vez si lo querías abrir más de una vez tienes que pagar 6 dólares y eso no lo vimos antes tuvimos que llamar a los trabajadores porque todo estaba adentro si íbamos a pagar más de una vez y 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